Entonces, como les comentaba María José, hoy día nosotros vamos a revisar en este caso la base de datos en BASE. Para llegar a esta, este es nuestro sitio web de la biblioteca, que es bibliotecas.ufro.cl. Tienen que ir acá a recursos digitales y posteriormente ustedes van a ver que están los libros digitales, las revistas electrónicas y las bases de datos suscritas. Entonces, en bases de datos suscritas, ustedes van a poder acceder al listado de una gran cantidad sobre 50 bases de datos y que es un listado que está alfabético. Van a llegar a la letra E y van a llegar a la base de datos que vamos a dar ahora que es en BASE. Entonces, vamos a dar ingresar y en ingresar nosotros vamos a acceder al proxy académico. El proxy académico es esta forma que nos va a conectar y que nos va a reconocer, en este caso como estudiantes o como funcionarios de la Universidad de la Frontera. Y para ello tienen que colocar su correo institucional, en mi caso es ufrofrontera.cl, en el caso del estudiante es el ufromei.cl, y su root que tiene que ser sin puntos ni guión. Las K tienen que ser con mayúsculas tal como se muestra en mi root. Y entrar. Entonces, luego con esto vamos a dejar a María José que continúe con, en este caso, con la actividad de este producto. Entonces voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Voy a estar acá yo también apoyando a María José para responder a sus inquietudes. Listo, sí. Entonces les recuerdo, pueden dejar sus preguntas en cualquier momento en la cajita de Q&A. Bien, entonces, bienvenidos de nuevo a nuestra sesión de capacitación de hoy, en la cual voy a darles un primer acercamiento a las diferentes funcionalidades de Envase. Esta capacitación tendrá dos etapas. La primera les voy a decir qué es Envase, cuál es su cobertura, características, etcétera. Y enseguida ya iré a la base de datos, este recurso de información, y empezaré a explorarlo junto a ustedes. Me voy a presentar formalmente. Quien les habla es María José Dávila. Yo soy la consultora responsable por todas las soluciones de ciencias de la vida del SEVIER para América Latina. Y Envase es una de estas soluciones. Envase es conocida, o es conocida no, es la solución de literatura biomédica más completa del mundo. Y cuando decimos biomédica, en realidad nos estamos refiriendo también a todo este contenido de literatura, tanto de ciencias de la salud, ciencias biológicas también tiene cobertura, y toda la parte de ciencias biomédicas. Es decir, que esta es una base de datos especializada en literatura de medicina, toxicología, farmacia, veterinaria, nutrición, psicología. Tenemos también cobertura de la parte de ingeniería biomédica, ingeniería biológica, biología molecular, bueno, entre otros. Dentro de las características de esta base de datos es que se cuenta con la mayor indización, es decir, el mayor número de palabras claves, de descriptores que consiguen describir un trabajo en cuestión, y cobertura no solo de revistas del área, sino también de conferencias. Contamos con poderosos mecanismos de búsqueda, principalmente tenemos entonces diferentes formularios que están diseñados para ayudarnos a crear nuestras ecuaciones de búsqueda, además de diferentes filtros para conseguir refinar ya los resultados. Y es una base de datos que está en constante desarrollo para atender principalmente las necesidades, tanto de la industria farmacéutica como de la industria de dispositivos médicos, ambas industrias que necesitan acceso a fuentes fiables y actuales, para conseguir acompañar toda esta parte de los procesos de farmacovigilancia, vigilancia de los dispositivos médicos, además de dar apoyo a todo el proceso de investigación y desarrollo de nuevos productos, y también a toda esta parte ya del mundo académico como entes gubernamentales para apoyar principalmente investigaciones en el área, la medicina basada en evidencia, y también entonces dar soporte a la creación de guías, normatividades, entre otros. En BIS cuenta con más de 8.300 revistas, más de 35 millones de registros, y con la indicación que les había mencionado, con un énfasis en palabras claves, en descriptores para medicamentos, enfermedades y dispositivos médicos. Contamos también con toda esta parte entonces del recurso de búsqueda únicos, los diferentes formularios, los diferentes filtros específicos para el área, es una base de datos que nos permite también optimizar nuestros procesos de búsqueda de la información, podemos guardar, podemos compartir y editar nuestras estrategias de búsqueda, además de crear, por ejemplo, alertas de e-mail para automatizar todo este proceso de acompañar la literatura que nos sea de interés. Contamos entonces con la cobertura de resúmenes desde el año 2009, y con cobertura también de contenido en idiomas diferentes al inglés. Así en BIS es reconocida y recomendada internacionalmente, y algunas de las agencias de los órganos entonces que nos dan su aval para, por ejemplo, el desarrollo de revisiones sistemáticas en el propio Instituto Cochrane o el Instituto Joanna Riggs. Tenemos también el aval de la Agencia Europea de Medicamentos, la Organización Mundial de la Salud, EUNETA, entre otros. Para hablar un poco del contenido, entonces, es literatura internacional, sin importar la región geográfica, un contenido en base superior a aquel, por ejemplo, de Medellín, y aquí en este gráfico podemos ver los países, ¿no?, de donde son las diferentes revistas, las diferentes conferencias que se encuentran indizadas. Recordemos, los diferentes investigadores, nosotros publicamos en aquella revista en donde vamos a alcanzar nuestro público de interés. Esto no significa que no haya literatura de autores, por ejemplo, de investigaciones realizadas aquí en América Latina, realizadas en Chile. Para hablar ahora un poco de cómo es realizada la indización del TOC, de todo el contenido que se encuentra disponible, entonces, ya les había mencionado, es contenido todo revisado por pares, es la fuente, entonces, lo que se denomina fuente primaria de información, artículos y la parte de conferencias, de nuevo, de las áreas de ciencias de la salud, medicina, ciencias biológicas, biomédicas, y una de las características, entonces, de la base de datos es que el proceso de la identificación de esos conceptos relevantes se realiza sobre el texto completo. Esta es, por ejemplo, una de las grandes diferencias con bases de datos multidisciplinares. Bases de datos multidisciplinares usualmente utilizan únicamente el título, el resumen, y las palabras claves dadas por los autores para realizar este proceso de indización. En BASE no, en BASE toma el texto completo para tener una descripción lo más precisa, lo más detallada posible del récord en cuestión. Luego de realizar entonces esta lectura de identificar estos conceptos relevantes, estos términos son indizados de forma estandarizada con el tesauro en BASE cuenta con su propio diccionario, con su propio árbol de términos. Hablaré en BASE de sus características y de cómo emplearlo, ¿no? En nuestra próxima sesión de aquí a dos semanas, si mal no estoy, y luego entonces de realizar toda esta parte de la estandarización dentro de BASE, ya el contenido queda disponible para su recuperación. En BASE es una base de datos referencial. ¿Qué significa esto? Yo solamente voy a tener acceso a la ficha catalográfica del artículo de la conferencia de cuestión. En En BASE voy a tener acceso entonces al título, autores, lugar, año de publicación, al resumen completo siempre que se encuentre disponible y a todas esas palabras claves, a todos esos descriptores, a esas palabras indizadas para el reto. Sin embargo, esto es suficiente para que de forma muy rápida consigamos realizar la evaluación de si vale la pena o no, si necesitamos realizar la lectura completa del resultado. En En BASE contamos entonces con ayudas visuales, tales como palabras entonces resaltadas en amarillo o en algunos casos en verde, que son palabras que corresponden específicamente a términos utilizados en nuestra ecuación de búsqueda. Tenemos entonces de forma muy visual, somos capaces de ver la congruencia entre ese resultado y nuestra ecuación de búsqueda. Y contamos también entonces con toda esta parte de los términos indizados clasificados en función de son términos correspondientes a fármacos, a enfermedades, a dispositivos médicos u otros y dentro de los mismos vamos a tener términos resaltados en negrita, los cuales corresponden al objetivo principal del trabajo, el mayor focus del trabajo y en algunos casos también la opción de tener acceso a los denominados subcampos que son relaciones que se establecen. Estas relaciones también voy a explorarlas en nuestra próxima sesión de capacitación. Entonces, para realizar la búsqueda sabemos que juntamos con los diferentes formularios, pero también tenemos la opción de trabajar con opciones un poco más avanzadas. De entrada no necesitamos emplear todas estas opciones de búsqueda libre, podemos simplemente empezar entonces hacer uso de los formularios, hacer uso de las opciones básicas de los diferentes filtros, pero a medida que nos vamos familiarizando con la sintaxis, que nos vamos familiarizando también con la base de datos, pues van a ver que va a ser muy natural emplear los diferentes y cambiar entre las diferentes estrategias de búsqueda y también emplear los diferentes operadores booleanos lógicos, los diferentes códigos de campo y los caracteres tipo comodín. Voy a empezar a describir entonces qué son todas estas cosas que acabo de mencionar. Los caracteres tipo comodín son específicamente tres, los que se pueden emplear aquí dentro de Embase, el asterisco, símbolo de pregunta y símbolo de moneda y son símbolos que nos van a permitir reemplazar específicamente. En el caso del asterisco, una o más letras. El asterisco entonces es bastante útil cuando necesitamos buscar diferentes grafías de una misma palabra en el idioma inglés. Aquí, por ejemplo, como podemos reemplazar una o más letras, tenemos la posibilidad de buscar azufre con F o azufre con PH. Un carácter, dos caracteres. O, en algunos casos, también buscar diferentes variaciones de una raíz de interés o hasta el plural, ¿no?, de una palabra cuando simplemente es adicionar de lares. En el caso del símbolo de pregunta, nosotros conseguimos entonces cambiar un único espacio, un único carácter. En este ejemplo, por eso podemos únicamente buscar variaciones alterando una vocal. O, en este caso, cuando se pone al final, estamos únicamente permitiendo que se busque la palabra en plural, no variaciones entonces de la raíz. Por último, símbolo de moneda, conseguimos reemplazar uno o ningún carácter, ninguna letra. Así, en este caso, podemos buscar entonces la palabra corazón, adicionar la letra R, un carácter, o calor, ninguno. O, específicamente, únicamente darle opción, ¿no?, de buscar también el plural cuando simplemente se necesita emplear o adicionar la letra S en el idioma inglés. En el caso de los operadores booleanos, estos son los también conocidos operadores lógicos, tenemos tres opciones, el operador booleano y yo quiero buscar simultáneamente los dos conceptos, en este caso, depresión y tricíclico, el operador booleano o yo quiero buscar simultáneamente cualquiera de estos conceptos. Este operador booleano o es bastante útil cuando estamos trabajando con sinónimos de nuestro concepto de interés con diferentes nombres de un fármaco con, bueno, yo creo que ustedes ya entonces tomaron la idea y por último tenemos la opción de trabajar con el operador booleano, no. Yo quiero buscar en este ejemplo toda la literatura que tenga el concepto depresión y excluir aquella que tenga el concepto tricíclico. Ustedes pueden ver que también podemos entonces hacer uso de los paréntesis para estructurar nuestras ecuaciones y entonces combinar los diferentes operadores y además de los operadores booleanos tenemos los denominados operadores de proximidad. Estos operadores son de ayuda cuando necesitamos o cuando queremos entonces buscar palabras, términos que se encuentren cercanos el uno al otro dentro de la fuente de información. en el primer caso que es el operador near estamos diciendo quiero buscar estas dos palabras en este ejemplo que se encuentren en hasta dos palabras de distancia sin importar el orden. Puedo tener entonces todas las variaciones de la raíz drug y en hasta dos palabras la palabra adverso primero drug luego adverso o primero adverso luego las variaciones de drug no importa. Ahora si queremos imponer orden utilizamos el operador de proximidad next en este si le estoy diciendo en base primero busca el término adverso y ese récord de interés en hasta dos palabras debe tener la palabra reacción o variaciones de esta palabra reacción. Podemos también emplear los denominados campos de código y los campos de código son herramientas que nos permiten indicar en dónde queremos buscar la información o cuál tipo de información es la que queremos buscar. Aquí ustedes pueden ver que tenemos el ejemplo para indicar que la información se busque en el resumen o en los títulos pero contamos con más opciones más adelante les voy a presentar entonces la lista completa y también conseguimos cambiar el tipo de mapeo es decir de qué qué tan riguroso quiero que se realice esa búsqueda de el concepto y quiero que sea muy general si quiero que sea muy enfocado y por último podemos también buscar frases empleando las comillas o el guión para separar aquí aprovecho para compartirles mis datos de contacto e invitarlos a que sigan arroba y seguir la tan redes sociales en donde se enterarán de más eventos relacionados no solamente con Enbase sino con otras soluciones y bueno información de utilidad vamos entonces directo a Enbase recuerden que pueden realizar sus preguntas en cualquier momento en la caja de Q&A en la parte interior de sus pantallas tanto Patricio como yo estaremos entonces pendientes y dependiendo de la naturaleza de la pregunta la podremos responder de forma inmediata o la dejamos hasta el final de la capacitación ya Patricio al inicio nos mostró como entonces ingresar a Enbase luego de ingresar a Enbase esta es la página de inicio recomendación principal siempre también realizar el proceso de Shinging es decir iniciar sesión con nuestra cuenta personal porque cuando realizamos este proceso entonces de Shinging que ya aparece nuestro nombre vamos a poder primero exportar un mayor número de resultados de interés y segundo hacer uso de todas estas denominadas herramientas dentro de mis herramientas yo consigo trabajar con el denominado clipboard clipboard es algo así entonces como el portapapeles donde voy a dejar resultados de interés para analizar luego en mi actual sesión de trabajo o si quiero dejarlos de forma entonces fija puedo ya dejarlos aquí en la opción de clipboards salvos ustedes pueden ver tengo entonces el nombre cuando fue la data de creación el número de resultados el número de documentos asociados puedo establecer alertas de email y las alertas de email nos van a permitir entonces como ya mencionado automatizar estos procesos de búsqueda de información cuando necesitamos acompañar estamos interesados en acompañar algún tema de interés no necesitamos entrar siempre a la base de datos simplemente creamos nuestra alerta y en la misma vamos a tener siempre acceso a cuando fue la última vez que se ejecutó la alerta el número de resultados que se enviaron la última vez si se encuentra activa o no el nombre que se le asignó la ecuación de búsqueda que se utilizó cuáles fueron los tipos de mapeamientos que se realizaron para los términos y la información de configuración propia del email entonces puede ver que en este caso el email fue enviado a un colega podemos entonces también trabajar con esta parte de no solamente crear alertas propias sino también alertas para nuestros colegios tenemos la opción de guardar ya las ecuaciones de búsqueda de interés y en estas ecuaciones de búsqueda de nuevo tenemos acceso a el nombre que se le otorgó cuando fue la última vez que se creó el número de resultados y en este caso también podemos simplemente después de seleccionarlos volver a ejecutarlos borrar ecuaciones que no sean de interés o en el caso de escoger una de interés hasta editarla o crearla convertirla en una alerta de email y por último tenemos ya esta opción de preferencias donde podemos alterar o definir cómo queremos que sean exportados los datos personalmente a mí me gusta dejar esto libre porque va a haber días que necesitemos exportar la información como un pdf en otras ocasiones será mucho mejor exportarla como archivo de excel por ejemplo entonces tal vez es mejor no crear esta preferencia pero si ustedes lo desean ya saben pueden alterar este tipo de información aquí enseguida del menú de mis herramientas tenemos este símbolo de pregunta si damos clic allí somos redirigidos al centro de soporte de envase el centro de soporte de envase es una página donde vamos vamos a tener entonces acceso a toda la información tanto referente al contenido de la plataforma a las últimas actualizaciones y también vamos a tener acceso a diferente material de apoyo para empezar entonces a realizar búsquedas dentro de la misma dentro de esta página de envase for center también podemos realizar búsquedas aquí empleando palabras claves y vamos a ver entonces todas las entradas relacionadas a aquella palabra clave de interés ustedes pueden ver que para los símbolos tipo comodín simplemente escribiendo Winkard tengo las dos entradas que me indican cómo puedo emplear los mismos volviendo entonces aquí a la base de datos en las pestañas también superiores tengo el menú específico de revistas el menú específico de revistas entonces vamos a tener acceso a la lista completa tanto de revistas como de conferencias que se encuentran indizadas en el momento presentadas en orden alfabética y en todos los casos vamos a tener también un una breve detalle de la información asociada al mismo voy a comenzar entonces a explorar los diferentes menú de búsquedas recuerden de aquí a dos semanas me voy a enfocar específicamente en el uso del M3 dentro de la pestaña del M3 también podemos realizar búsquedas y de el formulario PIC hoy entonces voy a hablar de todo lo demás dentro de el menú de búsqueda tenemos entonces ya acceso a los diferentes formularios el primer formulario es el formulario de búsqueda rápida como les mencioné todos estos formularios están diseñados para orientarnos entonces no necesitamos llenar todos los campos esto siempre queda bajo nuestro criterio entonces pueden ver que tenemos la opción de no necesito llenar este campo simplemente eliminarlo o dejarlo en blanco o por el contrario si necesito adicionar nuevos términos puedo simplemente adicionar más campos ustedes pueden ver que la primera cajita corresponde específicamente al campo de búsqueda rápida y aquí en este campo de búsqueda rápida ya puedo entonces comenzar a realizar mis búsquedas cuando comienzo entonces a escribir en vez me da consejos o me indica probablemente qué es aquello que tengo ganas de buscar ustedes pueden ver que tenemos en algunos casos algunas palabras en gris claro y esas palabras en gris claro son aquellas que son entonces texto o lenguaje un poco más natural no son los términos como se encuentran dentro de M3 entonces ya en gris oscuro vamos a tener acceso a los términos como indisados dentro del tesagüero ustedes pueden ver entonces simplemente cuando hago clic ya tengo asociado también un número de resultados y puedo comenzar entonces a relacionar con nuevos conceptos aquí en el formulario de búsqueda rápida tengo acceso a los operadores booleanos y o y no y puedo también escoger cuál es el tipo de información que quiero buscar puedo cambiarlo y realizar o acompañar esta búsqueda con otra búsqueda rápida o indicar que quiero buscar en todos los campos que quiero buscar información en el título título o resumen o indicar el registro o sig del autor el país del journal bueno ustedes pueden ver todas las opciones que tenemos vamos aquí por ejemplo a adicionar tal vez título abstract y palabras claves dadas por el autor y puedo entonces adicionar por ejemplo la palabra clave chile ustedes pueden ver que ahora tengo 66 resultados puedo en la parte inferior ya comenzar a hacer uso de los filtros temporales tenemos dos filtros temporales el primero el año de publicación de la fuente de información y el segundo el año en el cual fue indizado ese récord aquí en la base de datos y también tengo acceso a los denominados filtros para la medicina basada en la evidencia y estos filtros corresponden a los diferentes review tipo Cochrane sistemáticos y de meta análisis y también a ensayos clínicos tanto controlados como randomizados o aleatorios ya que mencioné aquí los reviews sistemáticos aprovecho para comentarles que el próximo martes tendremos una sesión especializada de reviews sistemáticos en el correo con las informaciones para acceder al material les estaré dejando el link también para que se puedan inscribir voy entonces a ejecutar aquí esta búsqueda y de forma automática soy fui redirigida a la página de resultados esta página de resultados ella se encuentra dividida en cuatro regiones diferentes cuatro áreas diferentes la primera ustedes pueden ver que es una caja de búsqueda y en este caso puedo ver la ecuación que acabé de ejecutar la búsqueda que acabé de ejecutar ustedes pueden ver que esta ecuación voy a irme a writebox para que sea un poco más más claro más grande esta ecuación de búsqueda tiene la búsqueda rápida que realicé que fue entonces para esta parte de la fiebre tipo idea y ustedes pueden notar que esta búsqueda rápida corresponde a una búsqueda tipo explosión eso es lo que quiere decir esta barra EXP tipo explosión y una búsqueda del término como texto libre la búsqueda rápida es la búsqueda más general de todas es la que me da a dar el mayor número de resultados asociados a una palabra ahora que es esta búsqueda tipo explosión es la búsqueda de forma simultánea de el descriptor de interés todos los sinónimos asociados a esta palabra clave dentro del M3 y todos los términos que sean términos considerados como hijos o como relacionados al mismo próxima sesión de capacitación explicaré de forma detallada también esta parte de la clasificación dentro del M3 enseguida tenemos el operador booleano y la palabra chile y le indicamos aquí de forma automática ustedes pueden ver que en base adicionó estos códigos de campo que significan que busque esta palabra en el título en el resumen y en las palabras claves dadas por los autores aquí en esta parte tengo entonces también acceso a diferentes filtros filtros para alterar la estrategia de búsqueda entonces como buscamos que fue as broad as possible ustedes pueden ver que cuando selecciono selecciono todas las anteriores únicamente búsqueda tipo explosión únicamente búsqueda como texto libre es decir esta parte de aquí o buscar el término como se encuentra invisado dentro del M3 cuando estoy trabajando con sinónimos esto por ejemplo es útil o limitar estos resultados a aquellos récords en donde esta palabra por ejemplo sea el mayor focus del trabajo tengo que poner entonces el cursor en donde quiero que se realice y aplicar los filtros tengo los filtros de fecha tengo filtros para cuenta de la información es decir cuál es la base de datos que quiero buscar quiero buscar únicamente en la base de datos propia en base quiero también incluir la base de datos de medline tengo los diferentes códigos de campo que puedo emplear entonces ustedes pueden ver además de aquellos de título resumen y palabras claves tengo el propio título del artículo tengo el código PMID tengo el código ORSID del autor tengo la institución de la cual hace parte también el autor nombre de la conferencia bueno entre otros tengo límites rápidos para accesar a literatura realizada entonces en ensayos en humanos animales o ensayos clínicos contenido que tenga resumen o que sea únicamente en inglés el tipo entonces de artículos si se encuentra en press o en process o investigaciones asociadas a números de secuencia molecular o a números de ensayo clínicos los filtros para medicina basada en evidencia que ya les había presentado los diferentes tipos de publicación idiomas de interés género edad o estudios en animales ustedes pueden ver entonces también tenemos filtros específicos para ensayos en célula animal ensayos entonces ya en experimentos entre otros el segundo filtro o la segunda set de filtros se encuentran aquí al lado izquierdo entonces voy a alterar esta búsqueda simplemente aquí voy a actualizarla para tener un mayor número de resultados y poder navegar un poco más claro también esta parte de los filtros cuál es la ventaja de trabajar con los filtros aquí del lado izquierdo estos filtros se encuentran directamente relacionados a los resultados que esté analizando entonces ustedes pueden ver que son filtros en algunos casos que corresponden a los mismos de arriba pero aquí ya voy a tener los números aquí entonces puedo ver específicamente la literatura relacionada a la fuente en BASE o a MEDLINE o común a los dos puedo ver los diferentes fármacos las diferentes moléculas biomoléculas que se encuentran indizadas para estos más de 20.000 resultados ustedes pueden ver que tenemos entonces más de 3.500 trabajos que tienen el fármaco clorampenicol indizado y en el mismo simultáneamente cuando tengo la opción de ver los detalles puedo aplicar filtros de en este caso ver únicamente los 65 trabajos que me están hablando de reacciones adversas o los 39 trabajos que me están hablando de combinación con otros fármacos cuando tengo entonces estos casos tengo también la posibilidad de escoger cuál es el tipo de información que quiero ver listo combinación de fármacos pero con quién con todos los que están relacionados o escoger de la lista aquellos de interés tengo los diferentes filtros para enfermedades como era de esperarse realizamos entonces una búsqueda sobre fiebre tipo idea la enfermedad con mayor frecuencia es la fiebre tipo idea de nuevo tengo acceso entonces a más detalles en el caso de dispositivos médicos aquel que se encuentra con el mayor número de veces indexadas medio de cultura tengo los diferentes subcampos de relación disponibles y en todos los casos siempre que ve esta opción aquí en la parte inferior de más puedo tener acceso ya a la lista completa presentada por frecuencia o alfa numérico o entonces empezar a explorar los diferentes filtros tenemos también entonces filtros para edad ustedes pueden ver que ya aquí tengo los números asociados para cada grupo de edad género aquí en el filtro de tipos de estudio tengo acceso ya a la lista completa de diferentes tipos de estudio no solamente entonces los controlados y los aleatorizados pueden ver de nuevo tenemos más de 11.000 trabajos ensayos en humanos tenemos ensayos en vitro tenemos aquí la parte de acceso a vías prácticas a estudio en vivo bueno ustedes están viendo aquí la lista completa entonces es el filtro de tipo de estudio tenemos acceso a los tipos de publicación nombre entonces de la revista año de la publicación ustedes pueden ver que tenemos una ya para el próximo año autores nombre específico de la conferencia nombre comercial de el fármaco de interés quien realizó la manufactura del fármaco nombre comercial del dispositivo médico y quien realizó también la manufactura del dispositivo médico tengo además en esta página de resultados el área específica para trabajar entonces con el histórico con las diferentes ecuaciones que trabajé en esta opción puedo entonces guardar diferentes líneas puedo por ejemplo cuando estamos trabajando con la parte de revisiones sistemáticas estamos entonces dando trabajando por líneas seleccionar de forma simultánea todas las líneas de interés y las guardadas con el mismo nombre puedo borrar ecuaciones que ya no tenga más interés puedo imprimir resultados puedo exportar también esta línea puedo enviarla vía email o por el contrario puedo también entonces aquí dentro de del propio histórico mezclar combinar ecuaciones de búsqueda empleando el operador booleano y o el operador booleano o y ustedes pueden ver que ahora tengo en este caso una cuarta línea si paso el mouse entonces sobre tengo la capacidad de editar convertir esta ecuación de búsqueda también en una alerta de email voy a comenzar ya a explorar entonces los diferentes resultados esta es la última área de interés aquí en la página y ustedes pueden ver que para los resultados ya puedo entonces crear específicamente la alerta de email y puedo también por ejemplo visitar todas las palabras claves que se encuentran indizadas aquí ya voy a tener entonces todas aquellas que se encuentran en los filtros también aquí dentro de index mini los resultados yo tengo la opción de visualizarlos para visualizarlos voy puedo o simplemente seleccionar aquellos de interés y dar aquí en view o simplemente no dar aquí clic y voy a tener acceso ya a todos los datos del artículo ustedes pueden ver tenemos título tenemos el lugar de publicación tenemos términos asociados a fármacos términos asociados a enfermedad en este caso la fiebre idea se encuentra como mayor focus en negrita y los términos asociados a otros aquí tenemos entonces el destaque de chile por ejemplo tenemos entonces la información del autor código de identificación y también información sobre sus citaciones de cuando están trabajando entonces con substancias químicas también toda esta parte de la identificación de la substancia química podemos también realizar esta avaliación directamente aquí en la página de resultados podemos ver simplemente el abstract siempre que disponible y aquí ya los términos indexados indizados voy a aplicar aquí simplemente un filtro de subcampo de relación vamos a volver aquí para mostrarles cómo se vería el análisis entonces de el subcampo de relación directo en la página entonces veo los términos indexados indizados y siempre que tenga la opción aquí de underline usted va a tener acceso a esa información extra de los subcampos de relación luego de trabajar entonces con todos estos filtros de ver ya el contenido tanto el abstract como los diferentes términos podemos también entonces exportar los resultados de interés para exportar simplemente seleccionamos aquellos aquellas entradas ¿no? y venimos aquí exportar y podemos trabajar con formato tipo RIS es decir aquel formato para trabajar por ejemplo en Mendeley el gestor de referencias bibliográficas pero también podemos trabajar con RefWorks formato separado por coma texto plano XML archivo de Word archivo de Excel o PDF en estos otros casos que no sean el formato RIS o el formato RefWorks tenemos la opción de escoger cuál es el tipo de información que queremos exportar únicamente los títulos citaciones aquí podemos ver entonces a qué se refieren las citaciones título título original nombre de los autores entre otros el récord completo toda la información asociada al mismo o especificar de la lista de campos disponibles cuál es la información que queremos exportar podemos también entonces incluir la ecuación de búsqueda en ese archivo y activar si lo deseamos la opción de las palabras destacadas en amarillo o en P voy entonces a proseguir con los diferentes formularios de búsqueda pico lo vamos a ver entonces lo vamos a trabajar a profundidad en la próxima sesión tenemos a continuación el denominado PB Wizard que es el asistente de fármaco vigilancia como su nombre lo indica es un asistente diseñado para ayudarnos entonces a buscar toda esta parte de la literatura de para realizar toda esta parte de acompañamiento en la fase este formulario entonces lo que nos va a mostrar o lo que vamos a realizar es primero buscar toda la información correspondiente al nombre del fármaco de interés incluyendo todos los sinónimos con el cual es conocido este fármaco vamos a hacer uso también de diferentes subcampos específicos para fármacos vamos a buscar información relacionada tanto a reacciones adversas como a situaciones especiales y por último incluir esta parte del límite humano el lugar donde tenemos entonces la intercesión de los diferentes de los diferentes grupos basándose en esta ecuación de búsqueda es la literatura que vamos entonces a buscar ustedes pueden ver que la ecuación de búsqueda entonces tiene la siguiente forma nombre de fármaco con los subcampos luego con el operador booleano o todos los sinónimos luego el siguiente grupo de información que se busca es las reacciones adversas o las situaciones especiales esto entonces se asocia a la información anterior con el operador booleano y por último ya esta parte del límite humano entonces en el pb wizard simplemente vamos a seguir esos pasos primero el nombre del fármaco en cuestión ustedes pueden ver que del lado del fases izquierdo voy a tener la opción de navegar dentro del m3 en la parte inferior los subcampos de forma automática vamos a trabajar con tres el siguiente paso son las variantes del nombre ustedes pueden ver aquí los 227 sinónimos para el caso del paracetamol puedo indicar en qué parte del récord quiero que se busque esa información enseguida tengo un query ya automático asociado a todas las reacciones adversas este query entonces ya hace uso de todas estas opciones de los operadores lógicos o booleanos los operadores de proximidad los comodines y los diferentes códigos de campo para buscar toda esta información relacionada a reacciones adversas efecto secundario complicaciones literatura sobre farmacovigilancia reportes interacciones con otros fármacos toda la parte entonces de toxicidad seguridad envenenamiento toda la parte de toxicidad en órganos específicos entonces aquí tenemos neurotoxicidad cardiotoxicidad entre otros la parte entonces de si el fármaco está asociado con cáncer resultados fatales suicidio riesgos concentración fatal enfermedad diatrogénica desordenes relacionados con el abuso de la sustancia fertilidad y bueno entre otros enseguida tenemos tenemos el query específico para situaciones especiales y de nuevo este query entonces se encuentra de forma automática y tenemos o vamos a buscar entonces información relacionada a embarazo aborto amamantación toda la parte de desarrollo no penatal recién nacido toda la parte de uso también en 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 hay geriátrico toda la parte de exposición ambiental u ocupacional uso con piedad uso inapropiado metabolismo de fármaco síndrome de abstinencia resistencia bueno pueden ver entonces aquí todas las palabras que se están utilizando para situaciones especiales ustedes pueden ver que simplemente dando clic entonces en la caja puedo editar estos queries podría simplemente adicionar nuevos términos alterar términos que ya se encuentran disponibles o simplemente hasta eliminarlo pongamos quiero únicamente buscar la literatura de reacciones adversas podría eliminar este query y ejecutar ya simplemente luego al final incluyendo los límites humanos esto siempre queda bajo nuestro criterio en el caso ya de límites humanos este es un query más bien corto ustedes pueden ver tenemos una búsqueda la más la más la menos precisa de todas que es la búsqueda tipo explosión y de texto libre de humano luego también operador booleano tanto hombre como mujer plural y singular haciendo uso entonces del símbolo de pregunta y por último también vamos a buscar información relacionada a niños a infantes a niños y a niñas tenemos la opción también de limitar temporalmente y la cara entonces ya de este query que acabamos de ejecutar de forma automática para el paracetamol es este que estamos viendo en pantalla entonces de forma automática todos los diferentes en diferentes partes se agruparon y tenemos ya el número asociado y podemos ya realizar entonces toda la parte de refinar los resultados voy a borrar aquí esta ecuación para limpiar un poco y me voy a devolver para mostrarles que aquí en este formulario de PB Wizard si nos vamos aquí a la opción de estas búsquedas ya desarrolladas por la agencia europea de medicamento de medicamentos tenemos también acceso a una estrategia de búsqueda core general y a búsquedas que ya fueron ecuaciones que ya fueron desarrolladas para diferentes fármacos ustedes pueden ver simplemente hago clic y tengo acceso a este query y además de diferentes fármacos tengo también para diferentes substancias derivadas de plantas de nuevo simplemente hago clic y tengo acceso a el query de interés ustedes pueden ver que también puedo accesar a los mismos desde mis herramientas búsquedas guardadas MLM regresando tengo el formulario para dispositivos médicos este formulario de dispositivos médicos es equivalente no al de farmacovigilancia pero el objetivo en este caso son dispositivos el primer paso es adicionar entonces el nombre del dispositivo médico de interés puedo buscarlo por empleando entonces la palabra clave o simplemente empezar entonces a buscarlo aquí dentro de dentro del entry voy a trabajar también con los diferentes sinónimos voy a ser capaz de incluir subcampos de relación de especificar entonces ya el query para los efectos adversos ustedes pueden ver que tenemos también la opción de editar este query si es de interés adicionar efectos adversos específicos que ya se conocen para el dispositivo médico siempre que se encuentren disponibles en este caso como estamos trabajando con cinta no adhesivo ustedes pueden ver que dentro de los efectos adversos tenemos alergia tenemos entonces daño en la piel eczema y por último tenemos la opción también de especificar filtros temporales y de nuevo entonces con unos simples clics vamos a tener una ecuación de búsqueda específica para acompañar literatura sobre dispositivos médicos por último tenemos acceso a los diferentes formularios avanzados formulario avanzado fue aquel que les presenté en la página de resultados es exactamente la misma cajita entonces ya es una caja de texto libre en donde vamos a poder escribir nuestras ecuaciones haciendo uso de los diferentes filtros siempre vamos a tener acceso también a los consejos de cómo utilizar los diferentes operadores símbolos que les presenté al inicio de esta presentación que se encuentran entonces también aquí y también vamos a tener entonces acceso a más información y en el caso de los formularios avanzados para fármacos tengo acceso a los campos específicos para buscar quién realizó la manufactura o cuál es el nombre comercial del fármaco los subcampos asociados a los diferentes fármacos y rutas de administración en el campo de en el caso de formulario de enfermedades tengo acceso a los subcampos para enfermedades tengo interés en buscar sobre la epidemiología la prevención el manejo de la enfermedad puedo realizar entonces puedo aplicar estos filtros en el caso de dispositivos tengo acceso tanto a los campos de dispositivos equivalentes a aquellos de fármacos quién realizó la manufactura cuál es el nombre comercial y a los diferentes subcampos asociados a los mismos y por último tenemos entonces la opción de realizar búsquedas por nombre de autor o nombre de artículo antes eran dos pestañas no sé si si alguno de ustedes ya había utilizado en base ahora es un único menú que se actualizó para optimizar esta parte de búsquedas específicas por autor o por título bueno esto es a grandes rasgos un primer acercamiento a la base de datos ustedes pueden ver que es una base de datos bastante flexible bastante poderosa no sé entonces si alguien tenga alguna pregunta aún tenemos algunos minutos recuerden pueden escribir en la caja de Q&A recibirán un email con las instrucciones para acceder tanto a la grabación como al material de apoyo y también si alguno de ustedes tiene interés en este momento en realizar o que comience a realizar una búsqueda pueden también escribir entonces en la caja de Q&A y empezamos a realizar a hacer uso de los diferentes formularios mientras tanto voy a compartirles entonces en el chat los emails de contacto tanto mío como de Patricio y del equipo de la biblioteca María José yo tengo una duda por el caso de la búsqueda de los dispositivos médicos y dispositivos ¿cuál es la diferencia entre estos? Listo entonces este dispositivo médico él se encuentra más o sea es como que la verdad se podrían haber puesto el nombre de asistente de poscomercialización de dispositivos médicos yo creo que sería más más un poco más específico porque es esto es acompañar entonces toda la literatura de ya la fase 4 de los dispositivos ver cómo se está si hay algún reporte o efecto secundario por el contrario también podría ser entonces algo bueno asociado al uso de un dispositivo médico en específico ya este formulario avanzado de dispositivo es para buscar entonces información o comenzar a crear queries libres centrados en el uso de el dispositivo médico de interés este es más entonces amplio para cualquier tipo de literatura este de medical de oa este entonces el objetivo el norte de toda esta parte de efectos secundarios asociados al uso del libro por eso es que el query entonces vamos a ver aquí el query tiene también todas estas palabras claves asociadas a efecto adverso aquí efecto adverso seguridad del dispositivo falla del dispositivo infecciones ¿no? por el uso del mismo riesgo muerte bueno todas estas palabras ya asociadas a vigilancia como tal ¿no? Bueno, no tenemos preguntas por el momento, entonces recuerden igual pueden entrar en contacto luego de esta capacitación con dudas específicas. Si necesitan, por ejemplo, también ayuda con el desarrollo de algún query, pueden entrar en contacto. Si desean ya una sesión de capacitación más avanzada a futuro, también pueden entonces escribirme a Patricio o escribirme a mí. Realizamos entonces este trabajo de buscar una fecha que sea conveniente para todos. Y nada, espero entonces que le saquen provecho al uso de esta fuente, de este recurso de información y los espero en nuestra próxima sesión de capacitación. Patricio, no sé si tengas la fecha ahí a mano, se me olvidó, sé que es un jueves, pero no recuerdo exactamente la fecha. Voy a buscarla mientras tanto, creo que parece que el 28 de octubre. Listo, entonces el 28 de octubre, en donde ya me centraré en el uso o en la búsqueda, empleando el M3, que es el propio Tesauro, y diferentes ejemplos de cómo emplear la estrategia de búsqueda IPOM. Les agradezco entonces de nuevo su atención y participación y una excelente semana para todos. Muchas gracias María José. A nombre de la biblioteca, agradecer esta sesión para que la comunidad pueda acceder en este caso a esta base de datos referencial.